Conoce nuestros planes móviles de Entel Empresas, que cuentan con la mejor cobertura 5G para todos los negocios de Chile. Porque sabemos que sin importar si eres una gran empresa, una pyme o estás recién comenzando tu propio negocio, si estás en la capital, en el norte o en el sur, necesitas una señal estable y rápida, con una buena conectividad y la mejor cobertura. Encuentren Entel.cl slash Empresas, el plan móvil que mejor se adapte a tu negocio. Entel Empresas, tú y tu negocio no están solos.